A continuación, contamos con la participación de Aurola González Quinto, que es representante de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, Aurola es licenciada en Filología y Empieza por la Universidad de Centro de Compostela, funcionaria de carrera de Administración General del Estado y secretaria y portavoz de la Asociación por la Gestación Subrogada. Queremos muchísimas gracias a ti. Buenos días a todos. Había trabajado en una presentación, pero los acontecimientos de esta semana y los cambios de ayer y esta mañana han llevado todo un poco por otro camino. Entonces, lo que voy a hacer es un mix de cosas que tengo preparadas de otras jornadas y la presentación intentaré prepararla este fin de semana para subirla a los documentos y que podáis echarle un vistazo y tenerla a mano para alguna consulta. Creo que además vamos a poder abrir una especie de foro para responder a vuestras preguntas y demás, o sea que estaremos a vuestra disposición para lo que queráis preguntar fuera de la ola. Bueno, nuestra asociación nace porque en nuestro entorno una pareja que llevaba muchos años de convivencia, pues deciden tener un hijo, Marta se queda embarazada y a puntito de la luz en la 39 de semana en el hospital no le detectan una complicación provocada precisamente por el embarazo y esto deriva en que ingresa unos días después con un episodio grave y deriva en una cesárea de emergencia que no es suficiente para salvarle la vida a la niña y que además, bueno, pues derivadas de las complicaciones tienen que extirparle el útero por lo que ya no puede volver a gestar. Buscando una solución para que ella pudiera volver a ser madre, nos encontramos con la asistencia de la gestación subrogada, que yo ya conocía desde hace muchos años y nos damos cuenta de que en España no se puede hacer gestación subrogada. Entonces, empezamos a plantearnos cómo es posible que en nuestro país en el siglo XXI no podamos recurrir a una técnica de reproducción asistida, empezamos a investigar y vemos que hay muchísimas personas que necesitan esta técnica de reproducción asistida para formar su familia y decidimos que las cosas se consiguen luchando por ellas y que vamos a trabajar para conseguir que la gestación subrogada sea legal en España. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se permita acceder a esa técnica de reproducción humana asistida entendemos que supone una discriminación de una técnica de reproducción humana asistida frente a las demás. Es decir, en España todo el mundo puede hacer una inseminación artificial, todo el mundo puede recurrir a la fecundación in vitro, pero se deja fuera a las personas que necesitan la gestación subrogada para ser madres y padres. Además, nos encontramos con que supone también una discriminación por motivos económicos. Hay gente que tiene la capacidad de reunir los fondos para irse a otros países y hacer gestación subrogada y volver a España con sus hijos y hay gente que no tiene esa capacidad y que se ve abocada a vivir su vida sin descendencia. Pero es que además, y en la parte que a mí y a otras mujeres nos afecta personalmente, supone una alegación de los derechos reproductivos a las mujeres. Yo soy madre, tengo un hijo de cuatro años y lo tuve de forma natural, no tuve que recurrir a ninguna técnica de reproducción asistida. Pero como para mí la maternidad es muy importante, pues desde la primera vez que oí hablar de gestación subrogada en el año 89, que fue una sensación tan positiva para mí, porque todavía recuerdo el momento en el que lo escuché, era una noticia en el telediario del mediodía y hablaban de niños que estaban llegando a España, nacidos por esta técnica de reproducción asistida. Y en aquel momento yo pensé, pues qué bonito, quizás algún día yo tenga la oportunidad de hacer esto por alguna familia. Eso quedó en el olvido, porque las cosas fueron pasando y no me encontré realmente de frente con la realidad hasta el momento en que nace la asociación. Empezamos a hablar de cómo podíamos hacer para llevar la ley de gestación subrogada al Parlamento y las dos vías que tenemos es a través de un grupo parlamentario o mediante una iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular es una fórmula que se prevé en la Constitución española para que los ciudadanos podamos participar en la elaboración de las leyes. No es que nos lo pongan fácil realmente, pero bueno, por lo menos nos da la oportunidad de intentarlo. Los pasos de la iniciativa legislativa popular están, digamos, sistematizados mediante una ley orgánica, que es la ley 3 barra 1984, de 26 de marzo, y consisten en que hay que formar una comisión promotora. Nosotros lo hicimos por medio de la asociación y redactando una proposición de ley con articulado y exposición de motivos para presentarla ante la mesa del Congreso. Nosotros formamos la asociación y, cuando nos pusimos con la redacción de la proposición de ley, tuvimos la grandísima suerte de encontrarnos con que había una asociación en España que agrupaba a las familias que habían sido padres y madres por gestación subrogada y que quisieron trabajar con nosotros para conseguir la regulación. Redactamos esa ley, esa proposición de ley, con la colaboración de la asociación Son Nuestros Hijos, pero también con la colaboración de juristas, de especialistas en reproducción asistida y de mujeres que quieren formar parte de la vida de estas familias ayudándoles a gestar a sus hijos. Con posterioridad, tendremos que presentar la proposición de ley ante la mesa del Congreso. Tendremos que recoger 500.000 firmas, se recontarán y se comprobará que efectivamente esas firmas están puestas por ciudadanos españoles con todos los derechos constitucionales y, si todo está correcto, la proposición de ley entrará en el Congreso para su debate. Como os decía, ahora mismo tenemos redactada la proposición de ley. Tenía pensado hablaros un poquito de las características de nuestra proposición de ley, pero bueno, Antonio ya os ha adelantado cuál es el modelo de regulación que perseguimos. Y a raíz de todo lo que ha pasado esta semana, que seguramente que estáis enterados, os acaban de pasar un manifiesto que firmaron desde una especie de plataforma que se llama nosomosvasijas.eu y de un comunicado posterior que emitimos desde nuestra asociación, pues pensaba que a lo mejor era más interesante hacer una especie de debate en donde los que estáis aquí y los que nos están viendo desde casa puedan manifestar sus inquietudes hacia el hecho de regular la gestación subrogada en España y de las posibles consecuencias que esto puede tener. Si participáis, pues estupendo, hablamos entre todos y debatimos y exponemos nuestras posiciones y, si no, pues os sigo contando el rollo de cuál es nuestro modelo de familia o, bueno, os cuento un poco cuáles son nuestras respuestas a los mitos que rondan aquí con respecto o en contra de la posible regulación de la gestación subrogada, no solo en nuestro país, sino que son mucho más ambiciosas que nosotros y pretenden prohibirlo en todo el mundo, ¿no?, en el mundo entero. Con lo cual, no sé si tendremos que ir a buscar la solución a la luna. Bueno, el manifiesto se centra, básicamente es un manifiesto que está firmado por un sector del feminismo en el que el único problema que le ven a la gestación subrogada o, bueno, la única denuncia que hacen con respecto a la técnica de reproducción asistida es que ellas lo ven como una explotación de las mujeres y ponen como ejemplo casos que todos hemos leído en la prensa porque, por desgracia, la prensa a veces busca noticias morbosas que llaman la atención de los lectores y, evidentemente, tiene mucho más morbo contar que en Tailandia una familia australiana abandona a un bebé con síndrome de Down que contar que una familia española vuelve de California con sus hijos y son felices y comen perdices, ¿no? Se olvidan estas chicas y estos chicos que se declaran feministas de que las mujeres tenemos capacidad de decidir sobre nuestra capacidad reproductiva y de que pueda haber mujeres que no lo vean como algo agradable o que no quieran hacer gestación subrogada para otras personas pero somos muchas las mujeres que sí queremos, porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque hemos sido madres, porque hemos tenido embarazos muy buenos, ayudar a estas personas a tener a sus hijos. Entonces, las mismas personas que hace unos meses salían a la calle gritando que nosotras parimos, nosotras decidimos, ahora le dan la vuelta al argumento y dicen, bueno, nosotras parimos, nosotros decidimos, pero solo si son nuestros propios hijos. Las mismas personas que dicen que las mujeres podemos decidir abortar porque realmente tú no tienes por qué establecer un vínculo emocional con ese bebé que estás gestando, porque a lo mejor no lo deseas, porque por cualquier otro tipo de motivo, ahora dicen que es que las mujeres establecemos un vínculo emocional tan importante con el bebé que estamos gestando que cómo cuando este bebé nazca vamos a ser capaces de entregarlo a otra familia. El problema es que no entienden que ese bebé que nosotros estamos gestando no es nuestro. No entienden que una familia que tiene un proyecto de completar su familia decide tener un hijo, pone en marcha el procedimiento, se genera un embrión en un laboratorio y ese embrión es de esa familia y lo único que hacen es entregárnoslo para que nosotros cuidemos de él mientras ellos no pueden. En el momento en que ese niño nace y ellos se pueden hacer cargo de él, regresa a su familia, como, por ejemplo, en el caso de un acogimiento familiar. Todos conocemos la figura del acogimiento familiar. En casos en que las familias de un niño, por lo que sea, no se pueden hacer cargo de él, la Administración se hace cargo y lo entrega a otra familia que sí desea cuidarlo, ese acogimiento puede durar un año, dos o seis, y en el momento en que la familia del niño, en que los padres del niño están preparados para recuperarlo y para hacerse cargo de él, pues la familia acogida tiene que devolverlo y, desde luego, no adquiere ningún derecho con respecto a la afiliación de ese niño. ¿Se va a crear un vínculo emocional con respecto a él? Por supuesto. Las cuidadoras de las escuelas infantiles, que cuidan de nuestros hijos durante tres años, durante siete horas al día y solo cinco días a la semana, establecen un vínculo con esos niños también, porque cualquier persona con la que tienes relación a lo largo de tu vida, de alguna manera, deja huella. En unos casos era más importante y en otros casos menos. Bueno, decía que iba a intentar abrir un debate y estoy hablando yo sola. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, los requisitos son los que nosotros proponemos para la legislación. Bueno, entendemos que la pregunta era qué requisitos tendría que tener una mujer o qué requisitos, entiendo yo, como mujer que se ofrece para ser gestante, que debería tener una mujer para ofrecerse para gestar al hijo de otra familia. Como decía, son los mismos que se recogen en nuestra proposición de ley. Entendemos que la mujer ha tenido que tener un embarazo y un parto previos, al menos, para saber efectivamente qué es a lo que se va a someter. Desde luego, tiene que tener claro que eso es lo que quiere hacer para esa familia y si no lo tiene claro, pues no debe de hacerlo de ninguna manera. Tiene que tener 18 años o más, tiene que tener una situación socioeconómica estable para que no sea un motivo de necesidad económica la que lo lleve a hacer este tipo de procedimiento. Y, bueno, creo que básicamente son los requisitos importantes. Después de esto, pues tendrá que pasar unas pruebas psicológicas para confirmar que efectivamente está preparada para llevar adelante el procedimiento y, además, pues tendrá que pasar unos exámenes físicos también para comprobar que su estado de salud es perfecto y que los riesgos son mínimos. Perdón, es que si cuento todo lo que había previsto, nos vamos a ir de mucho tiempo y no va a dar lugar para el debate. Entonces, traía una serie de cosas que ya deduzco que Luis las debió de comentar, que eran las consideraciones psicológicas de la gestante. Y quería resaltar los estudios que hay sobre las relaciones de la familia con el niño, que los hay y cómo se establecen estos vínculos. Son estudios conocidos, no sé si ya se comentaron ayer. Las relaciones de la subrogada. La presentación no es mía, por eso usan subrogante, que a mí no me gusta. Me parece una palabra un poco dura. Las relaciones que se establecen con la familia, la relación familiar que se establece con la subrogante. No sé si ayer llegué a contaros que el día 21 era el día del padre en Estados Unidos. Cuando nos levantamos aquí, había un mensaje de cara a la mujer que hizo a nuestro hijo, que decía que felicidades en el día del padre a los dos mejores padres que conozco. Entonces, la realidad que pretendemos contar es esa. Sabemos que hay otra, que es una realidad mucho más honrada de la que la mayoría de la gente piensa, porque el ser humano, por suerte, es más honrado y decente de lo que la mayoría pensamos. Será un lobo... el hombre es un lobo para el hombre, pero en general somos buenos. Eso es verdad. Estamos hablando mucho de Estados Unidos, pero no es solo Estados Unidos. El año pasado, una familia que tenía unos gemelos por su gestación subrogada, trajo a toda la familia de su gestante, su marido, sus hijos, a pasar con ellos unas semanas de vacaciones en el Mediterráneo. Esa familia era una familia india y la relación con su gestante y con el marido y con los hijos su gestante se seguía manteniendo. Es decir, no es un modelo que sea exclusivo de Estados Unidos. Depende de cómo seamos las personas y cómo queramos implementar ese modelo. Entonces, las relaciones que tenemos que buscar son estas, porque existen, porque son reales, y eso es lo que la ley que se pretende, la ley que defiende la asociación busca, y eso es lo que en el manifiesto no han entendido. Que sí, que hay explotación, sí, claro que sí. Como hay tráfico de órganos, como hay abusos de menores, como hay... Sí, claro que sí. Pero no se trata de poner una cámara en todas las casas para ver si los padres abusan de los hijos. Se trata de regular, de ver los factores de riesgo, corregir las desviaciones y solucionar los problemas. Y esa es la línea y la filosofía que nosotros defendemos. Las relaciones son buenas, en general son buenas, los estudios lo avalan. La mayoría de los niños tienen conocimiento de su forma de concepción. La historia natural se cuenta, eso está avalado por los estudios. Se ha investigado, que a mí me parece interesantísimo, cómo impacta la subrogación en los hijos de la gestante. Y no hay problema, y os lo puedo decir también porque mi gestante tiene dos hijas, y cuando nació Alonso, la mayor, fue a llevarle una flor, que todavía la conservamos, y la dejó en su cuna, le dio un beso, y siguen viéndolo. Y yo sé que esa niña, ya no es una niña, es un adolescente, ha tenido su primer novio, está en la universidad, ya se ha peleado con él. Sé su vida, como ya sabe la mía. O sea, me cuentan los estudios, pero yo lo vivo. La mayoría lo ven como algo positivo, y la mayoría se sienten orgullosas, muy orgullosas de lo que han hecho, es justo lo contrario de lo que se trata de ver. La mayoría de las gestantes están orgullosas de lo que han hecho. Y no tienen ningún momento, ni los hijos, ni las familias, en vivir eso con problemas. Los hijos se sienten orgullosos de sus madres, las madres se sienten orgullosas de haber sido gestantes, y eso se vive con naturalidad, si se cuenta con naturalidad desde el principio. Los estudios son mucho, las controversias son las comercializaciones del cuerpo, el principio de autonomía, que ya ha salido, que es necesario, evidentemente, es necesaria la regulación para que sea éticamente gestante. El resto de las cosas ya se han comentado. Quería comentar, ah, si la experiencia es a largo plazo. Esos son porcentajes de experiencia a largo plazo de mujeres que gestaron. ¿Y cómo lo viven? Desde la perspectiva del tiempo. ¿Cómo se puede ver la perspectiva negativa? Que existe, como existe en la adopción, y hay niños que se devuelven, existe, pero las perspectivas a futuro siguen siendo mayoritariamente positivas. Los aspectos éticos, no voy a entrar, han sido... Y si quería... ¿Dónde estaban los aspectos legales? Perdón, perdón, no es que vaya tan rápido porque quería... Repito, el trabajo no es mío, lo he traído precisamente porque no es mío. No soy yo quien hace estas conclusiones. La hace un especialista en medicina reproductiva madrileño, que nunca, palabras de él, nunca se había planteado la corrobación como una técnica de reproducción asistida, hasta que tiene una mujer que lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, al final se queda, hace una hemorragia del segundo trimestre, no es coercible la hemorragia y acaba perdiendo el útero. O sea, tras múltiples fertilizaciones in vitro, cuando al fin lo consigue, no llega a pasar de la 20, no me acuerdo ahora, hace la 20, 22 semanas, y acaba perdiendo el útero. Y entonces es cuando él se replantea todo, y cuando empieza a investigar y hace esta presentación, ¿qué me pasó? O sea, me he pasado rápida porque no había sentido de no contar eso, pero son las conclusiones que él saca, ¿vale? Cuando la gestante que comentaba antes, Toni, dijo que no era suyo, es que es así, a cara a nuestra gestante también le dieron la enhorabuena porque iba embarazada por la calle, y ella respondió, y aquí me tiro el farol, respondió, no es mío, lo estoy cuidando para los chicos estupendos. Eso es como ellas viven la gestación subrogada, y eso es lo que buscamos. Sigue. Vale. Bueno, una de las críticas que se nos hace a los que defendemos la regulación de la gestación subrogada es que nosotros estamos defendiendo los derechos de las personas que quieren ser padres, pero no el derecho de las mujeres que se pueden ofrecer como gestantes obligadas por una situación de necesidad económica. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando antes, tiene una solución en la ley. El modelo que se está transmitiendo desde la plataforma antigestación subrogada es el de algunos países en donde esta técnica de reproducción asistida no está regulada o la regulación es deficiente. Pero nosotros miramos a los países en los que funciona bien, en los que la regulación es clara y completa, y vemos los ejemplos que nos estaba contando Pedro, y vemos que las mujeres que se ofrecen para ser gestantes para otras familias lo hacen motivadas por la generosidad y por la solidaridad y por experiencias de vida anteriores que les llevaron a conocer algún caso de alguna mujer o hombre que no podía tener hijos. Y la solución es establecer en la ley que las mujeres que estén en una situación socioeconómica complicada no puedan ofrecerse como gestantes. Con el inconveniente, que lo digo en todas mis intervenciones, de que seguramente muchas mujeres que están en una situación difícil y que necesitan dinero para sacar a su familia adelante lo harían igualmente estar en una situación económica buena y les estamos impidiendo, además de cumplir su deseo de colaborar con alguien en este sentido, pues a lo mejor recibir una ayuda económica que en este momento le viene bien. Pero digamos que queremos crear un pequeño mal para evitar un mal mayor. Otro de los inconvenientes que nos echan en cara es que, bueno, que si se legaliza la gestación subrogada se abrirá la puerta a la explotación de la mujer y que habrá mujeres que se vean abocadas a ser gestantes no solo por necesidades económicas, sino también porque sus maridos, porque sus parejas, porque determinadas redes mafiosas les obligarán a hacer este tipo de gestación para otros. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que estamos en España, de que estamos en el siglo XXI, que vivimos en un Estado democrático de derecho y que afortunadamente nuestras leyes protegen los derechos de todos los individuos. Realmente estas situaciones a las que tanto temen se están dando en la actualidad, porque si cualquiera de nosotros buscamos en Internet estación subrogada o vientre de alquiler, nos vamos a encontrar no con uno, sino con múltiples anuncios de mujeres que se ofrecen en España para gestar a los hijos de otras personas, buscando puertas de atrás para hacerlo. Se puede hacer gestación en España, por ejemplo, si una pareja viene junto de mí y me dice mira, no podemos tener hijos, queremos que nos ayudes, pues podríamos ir a una clínica, podríamos decir que el varón o uno de los varones y yo somos pareja, que yo por mi edad ya no deseo utilizar mis óvulos o porque tengo algún tipo de antecedente genético que puede influir en el desarrollo del bebé o del futuro niña, y que queremos recurrir a la fecundación in vitro. Hacemos una fecundación in vitro, nace el bebé, yo renuncio a la patria potestad y el padre, varón, se queda con el niño, haya aportado sus gametos o no. Eso se puede hacer, existe la posibilidad legal y se hace, y sabemos que se hace. Se evitaría este tipo de casos si se regularan las gestaciones subrogadas, pero es que además, si todo sale bien, estupendo. Pero ¿qué pasa si la persona que se ofrece para gestar tiene unas intenciones un poco más perversas y durante el embarazo decide chantajear a esos padres que depositaron su confianza en ella? Pues como supuestamente eso no pasa, no podemos recurrir a la ley para pedir su protección. Entonces, realmente, la forma de evitar la explotación, no solo de la mujer que se vaya a ofrecer como gestante, sino de las personas que necesitan ayuda para gestar a sus hijos y que pueden recurrir a este tipo de mujeres, que las hay, porque, bueno, mujeres las hay buenas y malas y de todos los tipos, como todos los tipos de personas, ¿no? Pues es regular la gestación. Nos dicen muchas veces que estas familias no solo pueden, sino que además deben recurrir a la adopción. Yo estuve embarazada dos veces, aunque solo tengo un hijo, porque perdí uno hace unos meses. En ninguno de los dos embarazos me preguntaron por qué no había recurrido a la adopción en vez de haber buscado tener mis propios hijos. Creemos que la gestación subcogada es una opción, como lo es cualquier otra técnica de reproducción asistida, como lo es la reproducción humana natural, pero además la adopción es una medida de protección a la infancia. Existe un niño que no tiene familia y que necesita una familia que le proteja. No es que haya una familia que está deseando tener hijos, no. Previamente hay un niño al que hay que proteger. Este tipo de paternidad y de maternidad requiere de unas características especiales de los padres que van a adoptar. Si la paternidad y la maternidad es complicada, porque lo es, aunque sea algo especialmente maravilloso, tiene sus momentos difíciles, el ser padre o madre de un niño adoptado es todavía más difícil, porque estos niños, aunque aún en el mejor de los casos, va a llegar un momento en que van a preguntar por sus familias, en que van a tener muchas preguntas a las que buscar respuesta y los padres o madres de adopción tienen que estar preparados para responderlas y tienen que estar preparados para saber actuar y saber responder cuando llegue ese momento. Y no todas las personas, por desgracia, estamos preparados. Yo podría gestar al hijo de cualquier persona con la que tuviera, por supuesto no de cualquier persona, pero sí de cualquier persona con la que tuviera empatía, pero no me veo capaz de adoptar a un niño o a una niña porque sé que en el momento en que las cosas se pusieran difíciles y yo tuviese que responder determinadas preguntas, pues como veis que me emociono con bastante facilidad, me iba a encontrar con un problema que no sé si sería capaz de solucionar. Entonces, bueno, cada uno tiene que decidir cuál es la forma en la que quiere ser padre o madre y igual que no le preguntamos a nadie que recurra a una fecundación in vitro porque no adopta, no se lo debemos preguntar tampoco a una persona que decide recurrir a la gestación subrogada. Nos dicen que no es ético. Bueno, yo creo que la ética es un tema muy subjetivo y que las cosas que son éticas para unas personas no lo son para otras y viceversa. Cada uno tiene que mirar su vida en función de la experiencia que tiene, de la educación que tiene, de las creencias que tiene y actuar de acuerdo a su conciencia, pero ninguno de nosotros estamos obligados a actuar de acuerdo a la ideología de otras personas o a la religión de otras personas. Lo único que estamos obligados a hacer es caminar por nuestra vida molestando lo menos posible al vecino. Nos dicen también que la gestación subrogada cosifica a las mujeres y este es uno de los argumentos del manifiesto que veíamos el lunes. Yo creo que las mujeres que queremos ayudar a otras personas a ser padres y madres no solo no somos cosas, ni nosotras, ni ninguna otra mujer, sino además que somos, y aunque suene a alabanza personal, somos personas muy especiales y que somos mujeres que creemos que realmente la dignidad viene en compartir lo que tienes con aquellos que no lo tienen. Y aquí voy a introducir el tema de la compensación económica porque me hace mucha gracia que estas mujeres que ahora critican o dicen que si hay compensación económica en este tipo de acuerdos, que ya no son válidos y que se están comprando a esas mujeres, porque durante muchos años las mujeres vinimos denunciando que nos hacíamos cargo de las tareas de la casa y nos hacíamos cargo del cuidado de la familia a cambio de nada. Eso para nosotros era una cosa que había que desterrar y el objetivo estaba claro. Teníamos que conseguir que se nos reconociera nuestra función como madres, como hijas, como abuelas, y como cocineras y demás, y lo conseguimos o estamos en el camino de conseguirlo, pero sin embargo parece que no podemos reconocerle a una persona que gesta a nuestro hijo la encomiable labor que está haciendo. Bueno, pues yo estoy dispuesta a gestar al hijo de otra persona si encuentro a alguien como Marta, que es amiga mía, o como Pedro, que es un padre encantador. Pero lo que no estoy dispuesta es a hacerme cargo de los gastos que me genere el embarazo, el parto, el puerperio y todo lo demás, porque ese hijo no es mío y porque esas personas tienen la capacidad de hacerse cargo de esos gastos. Entonces yo sí que puedo dar lo que otras personas no tienen, pero no estoy dispuesta a dar lo que otras personas sí tienen, porque, bueno, tonta no me considero. La gestación subrogada no es más que un invento del neoliberalismo que todo lo mercantiliza. Bueno, esto ya se extiende a unos términos ahí, que claro, que es que lo lees y dices, bueno, pues tengo que ir al diccionario a buscar qué es esto del neoliberalismo. Bueno, parece que el neoliberalismo es, si el liberalismo es una mínima intervención del Estado, pues el neoliberalismo todavía va más allá. No sé cómo nos pueden acusar de neoliberalistas cuando nosotros precisamente estamos pidiendo que el Estado intervenga y regule. Es que no puede ir más allá, porque ¿hasta dónde puede llegar? Hasta meterse en la clínica de reproducción asistida conmigo para controlar que el especialista en reproducción asistida introduce el embrión, que no se… Bueno, no, o sea, el Estado está para regular las relaciones entre las personas, las leyes de ámbito social están para regular las relaciones entre las personas y más allá de eso el Estado no tiene nada que hacer. Nos dicen también que separar a las gestantes de los bebés les produce graves secuelas psíquicas. Bueno, esto es lo mismo que os comentaba antes del vínculo materno-filial que se establece y todas estas cosas que nos quieren vender, que en algunos casos se establece y en otros casos no, según nos interese en el momento. Pero lo que tenemos para defendernos contra este argumento es que ya existen estudios en Estados Unidos, donde se lleva haciendo gestación subrogada hace más de 30 años, estudios como los que os estaba mostrando, Pedro, hace un momento, que dejan claro que no hay ningún tipo de riesgo psicológico para las mujeres, que al contrario de lo que se piensa las mujeres se sienten felices de haber ayudado a otras personas a tener a sus hijos, que la relación se mantiene durante el tiempo, que hay un seguimiento mutuo o que se crea un vínculo afectivo entre ambas familias que se mantiene mucho más allá del nacimiento de los niños y que no entran en ningún tipo de depresión ni nada de esto que parece que quieren hacernos creer. Yo tenía aquí anotado, y os lo voy a leer, pretendía no leer mucho, pero bueno, esto sí que me parece importante con respecto a esto que acabo de decir, que el vínculo que se crea entre una madre y un hijo no tiene nada que ver con el vínculo que se pueda crear entre una gestante y el bebé al que gesta. Una gestante no es su madre, no tiene el deseo de serlo, no se presta a ser gestante porque quiera tener un hijo, cede su capacidad de gestar para ayudar a que otra persona u otras personas tengan al suyo. En este aspecto, la gestación por sustitución sería equiparable al acogimiento familiar de un bebé. La familia que lo acoge sabe que no es su hijo, sabe que cuando la verdadera familia de ese bebé esté preparada, volverá con ellos. La familia de acogida no quiere tener un hijo, quiere ayudar a un niño y a sus padres cuidándolo mientras estos no pueden. Mientras sus padres no pueden, gestantes y familias de acogida les dan cobijo, alimento y amor. Otro de los argumentos en contra es que es traficar con niños. Es muy repetitivo porque al final todos los argumentos nos llevan al mismo sitio. O sea, pretender decir que las familias que recurren a la gestación subrogada están comprando a un niño, no tienen ninguna base real. El tráfico de niños es cuando existe un niño y algún desgraciado, no voy a utilizar la palabra que se me está viniendo a la cabeza porque queda muy feo en un curso de la universidad, lo vende a otras personas. Aquí no hay un niño, hay una familia, pareja de hecho, matrimonio o lo que sea, que desea completar su familia, que desea tener hijos y pone en marcha un procedimiento de reproducción asistida para que su niño nazca. Como os decía antes, ese niño, desde el mismo momento en que está en la cabeza de sus padres, en el corazón de sus padres, es su hijo y lo único que van a hacer es generar un embrión en el laboratorio y encomendárselo a una mujer para que se haga cargo de él durante esos nueve meses en que ellos no pueden cuidarlo. Comparar esto con la compra-venta de niños no tiene ninguna base de ningún tipo. ¿Qué pasa con el niño que nace si sus padres de intención deciden hacerse cargo de él? Hombre, pues si hay una regulación, no pasa nada. Pasaría lo mismo que si yo tuviera un hijo y cuando naciera, dijera, pues yo no lo quiero, lo dejo aquí en el hospital. Yo soy su madre, desde el momento en que nace y hay unas leyes que determinan cuál es mi responsabilidad y lo que va a pasar con ese niño. Si está claro desde el primer momento en el que se empieza el procedimiento quiénes son los padres de ese niño, de esa niña, que ya lo tenemos claro porque lo venimos repitiendo durante toda la intervención, pues en el momento en que ese niño nazca se establece la afiliación con respeto a los padres de intención y ellos son responsables de ese niño y además tienen todos los derechos que le otorga la paternidad o la maternidad. Desde el punto de vista práctico, en esto, la mujer que gestó a nuestro hijo tenía claro que no quería ser madre. De hecho, había roto una relación, era divorciada, había roto una relación porque su pareja quería tener un hijo y ella no quería. Eso es independiente que luego gestó al nuestro. Y uno de los requisitos que ella sí nos pedía, y que a mí me parecía además de mucho peso, es que quería que tuviéramos designado unos tutores legales. Porque si a nosotros no ocurría algo, no moríamos, alguien tenía que ser responsable de ese niño y no era ella. Se prevé en nuestra proposición de ley la designación de un tutor para el caso de alguna incapacidad sobrevenida durante el procedimiento o de un fallecimiento de ambos padres. Y bueno, creo que por último, otro argumento que nos dan es que no es natural. No, no es natural, como no es natural la medicina, como no es natural los medicamentos que curan nuestras enfermedades, ni las transfusiones de sangre, ni los trasplantes de médula. Técnicas que en determinados momentos para algún sector de la población también supusieron un shock y levantaron polémica, pero a las que todos ahora estamos acostumbrados y que se aceptan con total naturalidad. Igual que se acepta, todos recordaréis, hace, bueno, creo que 20, 30 años, en el año 88, que se legislaron las técnicas de reproducción asistida por primera vez, aquellas noticias que salían en prensa de los bebés Proveta, el primer bebé Proveta, nacido en España, no sé qué, cuántas noticias y comentarios a favor y en contra salieron en la prensa y en las noticias durante aquella época. Y hoy en día solo es noticia el aniversario de la primera niña que nació en España, gracias a la fecundación in vitro y ya no se utiliza la expresión bebé Proveta. Bueno, con esto termino, no sé si nos queda tiempo para alguna pregunta. La mesa redonda ya nos la saltamos. Aquí estamos para lo que sea. Si hay un curso virtual, no sé si hay un foro. No voy a seguir hablando. Se felicitan o nos felicitan a los dos, especialmente, bueno, han dicho que se están en la exposición. Bueno, esa parte un poco más cercana también es muy interesante, y sobre todo la perspectiva de una broma interesante también. Y haber ido respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Les puedo contraargumentar, también decir que como profesional de la psicología, y tengo muchísimas colegas, mujeres, que están a favor de esta forma de funcionar. Bien regulada y bien establecida, con un seguimiento psicológico y hecho de forma adecuada, tal cual tiene que hacerse. Con lo cual, muchos de los argumentos, por ejemplo, habéis hablado de la adopción, cualquier persona no puede adoptar, es una barbaridad. No entiendo cómo profesionales o académicas pueden argumentar esto, por eso tengo que decirlo. Igual que muchos otros planteamientos en los que han entrado. Ya no entro en lo ético, sino en lo que es psicológicamente conveniente o adaptativo para una persona y para su desarrollo psicológico. Con lo cual, resumen un poco, yo creo que tienen derecho a expresarse, quizás no son las formas del manifiesto, pero a lo mejor tampoco tenemos que vivirlo tan emocionalmente, porque es una argumentación que pueden hacer esas personas como otras. Yo ayer en mi exposición, cuando hablé de lo que ha ocurrido en otros países, pues sobre todo ha venido por parte de las religiones, los que han hecho que haya una oposición más fuerte, pero bueno, pues en nuestro país quizás viene de una parte, diría yo del feminismo. Cada país puede tener sus circunstancias y eso nos hace a que sigamos trabajando y creo que es cuestión de tiempo, porque la lógica, la sensatez, el sentido común y el bienhacer de las personas que queremos avanzar y que yo creo que somos una mayoría importante y cuando informemos, seremos todavía más, estamos por la labor. Agradecer la exposición y muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo porque es un trabajo muy loable. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo quiero decir, ¿me dejas un momento? Quiero decir con respecto a lo que comentaste, que quizás, bueno, que ellas tienen la buena intención de evitar que se den casos de explotación, que desde luego es la misma intención que tenemos nosotros, o sea, nosotros no queremos una afectación subrogada como la que ellos están exponiendo en su manifiesto. El problema de este manifiesto es que oculta una parte de la realidad que ellas no quieren que se conozca. Evidentemente sí que hay casos de explotación, sí que hay casos que nosotros no queremos importar para España, pero no están reflejando los casos de estas familias que decía antes que tampoco llaman la atención de la prensa porque no tiene nada que contar que unos padres regresen a España con sus hijos y que vivan felices y que coman perdices. Pero independientemente de eso y de que sean prácticas, pues, denunciables y de que sean prácticas que a ninguno de nosotros nos gustan, tratar, utilizar la expresión vientre de alquiler, por más que esas mujeres lo hayan hecho por dinero o por más que lo hayan hecho obligadas por lo que sea, de alguna manera es insultarlas, porque son mujeres, no son vientres, ni úteros, ni nada por el estilo, y sus razones habrán tenido para hacerlo, pero tenemos que demostrarles el máximo respeto. Yo creo que, vamos, esa expresión está fuera de lugar. Hay una expresión, además, científica, porque no podemos olvidarnos, aunque ellas dicen que no, de que esto es una técnica de reproducción asistida, que nació de las brillantes mentes científicas que tenemos en nuestro país y que nació con nombre propio, y se llama gestación subpagada o gestación por sustitución, más allá de que se haga bien o se haga mal. No hay nadie que esté insultando a las mujeres más que lo que ellas lo están haciendo. Pero yo creo que ni siquiera serán consciente, es eso que yo tengo otra idea. Sí, no, seguramente... Y por otro lado están diciendo argumentaciones, que yo ni me las planteo, porque no tienen un sentido ni lógica ni tan basadas en la ciencia ni en la psicología. Pero eso es por lo que te digo, ellas no están de acuerdo con la gestación subrogada, a mi entender, porque es una práctica que ellas no llevarían a cabo nunca, o sea, para ellas su cuerpo es... Ayer había un comentario en Facebook o en Twitter, no lo sé, porque esta semana las redes estuvieron muy alborotadas, que decía, bueno, es que a una mujer el embarazo le deforma el cuerpo, le ensancha las caderas, le no sé qué, y digo, pero es que parece... O sea, las mujeres naturalmente estamos preparadas para pasar por un embarazo y por un parto. Bueno, la mayoría forma parte de nuestra vida, de nuestra propia naturalidad. Algunas llevan embarazos buenos y otras los llevan malos y no quieren repetirlos, pero que se regule la gestación subrogada no le va a obligar a una mujer que no quiera ser gestante a hacerlo. Por mi parte, el embarazo es una situación extraordinaria, excelente felicidad, no me provocó ningún tipo de problema y es que además a mí mi cuerpo, vamos, no pretendo que se mantenga como cuando tenía 20 años, lo tengo clarísimo que no, porque ya lo veo, ya me lo va demostrando y es que me da igual, o sea, que se ensanchen las... No me para pensar en esa sarta con perdón de gilipolleces. Me parece muy bien que haya mujeres que quieran mantener su figura y que quieran mantener su cuerpo esbelto y entiendo perfectamente que haya mujeres que no son capaces de gestar para otros, porque yo, aunque antes me definí, entre comillas, como una mujer maravillosa, pues también dije que no sería capaz de adoptar, igual que no sería capaz de donar óvulos, a pesar de que soy donante de todo el resto, de sangre, de todo tal, incluso de mi cuerpo para la ciencia cuando llegue el momento. Pero no sería capaz de donar óvulos, no me voy a extender aquí en mis motivos ni en mi forma de pensar, porque sería muy largo esto, pero bueno, pues yo también respeto que haya mujeres que no sean capaces de gestar para otros y no tengo ningún inconveniente ni, vamos, me saco el sombrero por ellas, porque seguramente que hacen otras cosas igualmente de maravillosas. Parece que ellas no tienen el mismo respeto por las demás. Ese es el problema. Bueno, también un poco lo que comentábamos ayer aquí hablando de empatía, que las personas que no tienen empatía a lo mejor les cuesta entender que otras puedan llegar a hacer esto de forma tan optimista. Y es quizás una limitación de su asignio, que tampoco se puede entender. Lo que sí que está claro es que hacen mucho daño con todo este manifiesto, pero que yo considero que es como muchos otros manifiestos que hemos tenido, que es lo que quería comentar históricamente, por otros temas. Sí, sí, no. Y que no están fundamentados ni basados en la ciencia. Y creo que hay que verlos como, mira, pues hay personas de todo tipo y esas personas pues están expresando. Sí, lo que pasa es que yo creo que no es el problema lo que están expresando, sino que se amparen en un supuesto feminismo. No es el feminismo. No es el feminismo, o sea, no son las feministas. Pero ellas dicen o se nombran como feministas. O se esconden bajo el título de feministas. Entonces, a mí no me molesta que ellas digan, bueno, pues está pasando esto en India y se explota y no sé qué tal. No me molesta que lo digan ellas porque somos nosotros los primeros en decirlo. Y los primeros en decir que el modelo de regulación de gestación subrogada que nosotros queremos para aquí, para ahí es precisamente uno que evite todo ese tipo de problemas. Me molesta que lo digan las mismas personas que dicen que yo tengo derecho a abortar. Me molesta que lo digan las mismas personas que yo tengo derecho a decidir y que dicen que mi cuerpo es mío. O sea, no se puede incurrir en ese tipo de contradicciones. Entiendo yo que no se puede incurrir. Y bueno, si os parece, dejamos porque esto estaría, es enrojarse. ¿Tienes que hablar de las que tienen para subir ciertas cosas de poder? Sí, sí, seguramente. ¿Tienes que hablar de infinito? Sí, David. Ah, bueno, no, era un poco lo que le ha dicho Lola. ¿Tienes que hablar de las cosas que cuentan una parte de la realidad y no por un desconocimiento absoluto como plantea Luis? Porque muchas de ellas han compartido con muchos otros colores diferentes. Entonces, a este, si no, yo creo que hay una cierta intencionalidad en reflejar solo esa visión y crueldad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también que utilicen un doble rastero para cuestiones parejas. Yo creo que eso debemos esconderlo y aclararlo. Porque también es tanto un doble rastero para cuestiones parejantes. Entonces, no debemos callarnos. Hay que decirlo. No es empagarse ni estar en contra de una visión, sino aclarar que esa visión no nos parece muy aceptada. A mí una opinión curiosa en el foro, que yo lo voy a plantear. Dice, durante el proceso, bueno, procesan los hechos y se refiere a las sustancias. Como ayuda al turista, cualquier argumento justificativo, tanto para sí misma como para la sociedad. Pero lo que subyace es mejorar su calidad de vida. Perdón, ¿verdad? Sí, pero otra vez. Se refiere a las sustancias. Durante el proceso, procesan los hechos como ayuda al turista o cualquier argumento justificativo, tanto para sí misma como para la sociedad. Pero lo que subyace es mejorar su calidad de vida. Hablas tú y luego yo. Vale. Bueno, primero, ¿qué queréis? Bueno, no sé si esta persona que expone esto habló con alguna gestante y tiene algún conocimiento que Pedro y yo no tenemos. Lo que estuvimos defendiendo durante todas las intervenciones, Antonio, también, es que el modelo de gestación de regulación que nosotros defendemos, la gestante sería una mujer en una situación socioeconómica estable. Que si a cambio de un esfuerzo físico y del tiempo que le va a dedicar al embarazo y de a lo mejor perder los recursos que le genera su trabajo porque tiene que quedarse en casa o a lo mejor porque tiene que contratar a una persona para que se haga cargo de sus hijos mientras ella está embarazada, si con ese dinero ella va a comprarse un coche o irse de viaje o hacer lo que le dé la gana, yo creo que no hay nada que decir. Todos sabemos y todos aceptamos desde hace muchos años y nadie se tira de los pelos que hay muchas chicas que están estudiando la carrera universitaria, hay muchos chicos que están estudiando la carrera universitaria que son donantes de óvulos y de esperma. ¿Que lo son por generosidad y por altruismo y por todo esto? Pues seguramente que sí. ¿Que lo son también porque el dinero le viene muy bien para salir de copas los jueves o para comprarse unos libros? Pues seguramente que también. No creo que eso sea un impedimento para regular la gestación subrogada en España, creo que bueno, no sé, a lo mejor me equivoco. No, no te equivocas. Y uno de los requisitos sí tiene que ser efectivamente que la mujer tenga una independencia económica. Cara, la mujer que ayuda a que naciera a mi hijo, vive en una casa típica americana, esa que tiene un jardín delante muy grande, que hay que llegar con el coche hasta la casa, tiene su Porsche con su barancín. Es una casa individual, evidentemente, de tres plantas, allí vive con sus dos hijas, sus tres coches, sus dos perros. Es directora del, era, ahora está planteándose abrir su propia agencia, su propia empresa de materiales de esto. Era la directora comercial del departamento de una multinacional dedicada a la ferretería. Es una mujer muy religiosa, colabora con la catequesis y con el coro de su iglesia. Su madre toca el piano en la iglesia y su, el marido de su madre, su padre murió muy joven. Es un barítono que nos deleitó en una fiesta que organizaron después de una serie de mi hijo, nos deleitó con un concierto. Los padres viven en una casa que está en una, a las afueras de Orans, son una serie de colinas. Los padres viven justo en la punta de la colina. La casa tiene un mirador de 359 grados, solo para poder entrar, con unos salones y una cosa maravillosa. Y efectivamente, con lo poco que quedó, porque la baja materna y todo eso lo cubrimos nosotros también, con lo poco que quedó, ella pensó que se iban a llevar sus hijos a Disney. Bueno, pues puede ser mejora en la realidad de vida, efectivamente. A mí me parecía tan poquito, tan poquito, tan poquito, que además le hice los regalos que quise, los que me dio la gana. Y le regalé un mantón de manila, que luce con poca gracia, y le regalé un colgante de Swarovski con una mariposa, que es una cosa íntima de nosotros tres, y le hubiera dado mi vida y mis riñones y todo, porque lo que hizo por nosotros de traer a nuestro hijo no tiene precio. Es imposible, lo puedo intentar compensar como sea. A mí mi padre me enseñó que de bien nacido se será agradecido. No sé cómo lo tengo que agradecer. Y como no sé cómo lo tengo que agradecer, a lo mejor a María José y a su cumpleaños, y no sé en concreto si quiere ese collar o quiere otro, pero a lo mejor yo le doy una tarjeta al portín y le digo, cómprate lo que quiere y disfrútalo en mi nombre. A mi gestante no sé cómo se lo tengo que agradecer, pero desde luego que me he quedado corto, fijo, fijo, fijo. Y si ha mejorado algo en su calidad de vida, pues me alegro muchísimo. Sí, una parte que… solo lo último. Una parte que yo creo que nadie ve es que no es solo que esté establecida una compensación para la gestante, sino que todos los padres que yo conozco, que desde que empezamos con esta aventura van aumentando, cada vez son más y siempre es un placer hablar con ellos, no solo no ponen ningún tipo de reparo a que ella se lleve algún tipo de compensación, sino que es que le darían su vida. Vamos, yo creo que ninguno de ellos diría… Si la gestante dijera, no, no, no quiero que me des nada a cambio de esto que estoy haciendo, no se sentirían felices porque lo tienen que agradecer de alguna manera. Y la manera de agradecer las cosas, pues a veces es de una manera emocional, si estás cerca, si puedes compartir con ella determinados momentos de tu vida, pero evidentemente con una gestante que está en California, ese tipo de compensación no se puede dar, ese tipo de compensación afectiva no pasa nada porque se traduzca en una compensación económica o en una compensación, pues a base de un regalo, ¿no?, por ejemplo. Y a mí lo último que me gustaría añadir es que estas mujeres que defienden, o sea, quieren proteger tanto a la mujer, a la manifestación, me gustaría que sentaran en un debate, por ejemplo, con mi gestante, que tiene un genio que no te puedes ni imaginar, y que con tres palabras calla unos minutos, o sea, que realmente a lo que ellas quieren proteger, o sea, que les pregunten y que les expliquen los motivos por los cuales la han llevado a ser gestante, entonces, puramente tu argumento será todo por el suelo. Ricardo ha estado comentando que este tipo de... Espera, repítelo, repítelo porque lo has dicho muy bien. Lo del genio me ha gustado. No, que a lo que me refiero es que estas mujeres que pretenden defender a la gestante, protegerla de la explotación y todo eso, me gustaría que se sentaran en un debate público, si puede ser, con mi gestante, que, bueno, que tiene un perfil muy parecido al de otras, porque es cierto que la gestante tiene un perfil muy similar, afortunadamente, que mi gestante tiene un genio increíble, que con tres palabras las calla en dos minutos, o sea, y sus argumentos quedan todos por el suelo. Es decir, que se enfrenten a las mujeres que ellas quieren defender, para ver realmente que no las pueden defender, que se defienden muy bien solitas. que suelen ser mujeres con un perfil muy... muy concreto, son mujeres con seguridad en sí mismas, con un alto concepto de autoestima, a veces incluso excesivo. Una de las últimas publicaciones del 2015 que valora, hace una valoración psicológica, no, valora las encuestas que se hicieron para ver si pasaban o no, un grupo de gestantes, el 86% pasaban los perfiles, de ese 86% de lo que queda el 14% un 10% no lograban pasar por problemas médicos, y el otro por alteraciones, por problemas psicológicos que se encuentran. El perfil con que ellas van es con alta autoestima, y entendían mal además que se las rechazan. Pero es verdad que son mujeres con una autoestima, con unas ideas muy claras, y que saben perfectamente lo que hacen y dónde van, porque si no, no te metes, no te metes. El sistema luego las tiene que filtrar, evidentemente puede haber de todo, pero la gran mayoría tienen las ideas muy claras, y saben perfectamente lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Cuando Alonso nació, fue un necesario, era un niño muy grande y no salía, se lo enseñé a cara, y ya estaba un poquito así, es un niño perfecto, y sea perfecto hoy. Pero ella no se enteraba muy bien, porque estaba bajo la anestesia. Entonces, cuando subió a la planta, ella estaba en una habitación, nosotros en otra, cuando subió a la planta, yo me dirigí directamente a decirle, ¿quieres que te lo traiga? Me dijo, no, cuando yo esté bien, iré a verlo. Ahora déjame tranquila. Yo le di media hueso y fui, efectivamente. Claro, ella tiene muy claro. Entonces, al día siguiente, cuando se levantó y se encontró con ganas, ella fue, lo cogió, nos estuvo besando, nos estuvo, hasta que se lo caga, y entonces nos lo pasó para que lo cambiáramos, la casa nosotros. Ese es el tipo de carácter, que es que lo hablas, y lo hablas con él, y lo hablas con él, pues es que cada una con sus diferencias, la más dulce, la más tierna, la más sensible, la más... Pero tienen muy claro lo que quieren, y por qué lo hacen, y cuándo lo hacen. Y yo me callo, porque menos. Sí, nos callamos. Vamos a mandar a la próxima vez. Muchísimas gracias por... Gracias a todos.